Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unos muy fáciles y prácticos gnocchis de ricotta para congelar. Son muy livianos, quedan riquísimos y te salvan cuando querés comer algo rico y estás con poco tiempo, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que los puedan preparar. Vamos a necesitar 1 kilo de ricotta o requesón, esta es suelta y es un poquito más seca que las que vienen envasadas, pero me vino bárbaro porque no necesité mucha harina así que me quedaron unos gnocchis muy livianos. La estoy desarmando un poco para agregarle 2 huevos, 1 taza de queso parmesano rallado, 1 cucharadita de nuez moscada y sal. Mezclamos muy bien y cuando tenemos todo bastante integrado empezamos a agregar harina todo uso de a poco. Como les decía, yo no usé mucha cantidad, fueron más o menos 350 gramos, pero depende la consistencia de la ricotta pueden necesitar un poco más. Cuando se haya formado un bollo en el bol, enharinamos la mesada, lo pasamos ahí y seguimos amasando hasta que nos quede bien homogéneo. La idea es lograr una masa que no se pegue en las manos, pero que tampoco esté dura, así que controlen la cantidad de harina para que no les queden unos gnocchis pesados y de feo sabor. Ahora vamos a empezar a cortar los trozos de masa y a formar los rollitos sobre la mesada enharinada del grosor que quieran. Para congelar los gnocchis voy a usar esta bandeja con separadores para freezer en la base y ahora sí los cortamos del tamaño deseado, pueden enharinar el cuchillo de vez en cuando si notan que se les pega un poco, y se ubican sobre la bandeja bien distribuidos tratando de que no queden amontonados para que no se peguen en el freezer. Los tapamos con unos separadores y ya los podemos llevar a congelar. Repetimos el proceso con toda la masa y ubicamos los gnocchis en diferentes bandejas para evitar que se amontonen como les decía. Después de una hora y media más o menos ya están bastante duros, si alguno se pegó lo despegan muy fácilmente sin ningún problema. Y ahora sí ya podemos embolsarlos todos juntos o por porciones. Yo como vivo solo hago bolsitas de unos 250 gramos y me rinden para 5 comidas. Me resultan muy prácticos porque duran 2 meses en el freezer y te salvan cuando querés comer algo rico, calentito y sin muchas vueltas. Se cocinan congelados en agua hirviendo con un poquito de sal y si quieren un chorrito de aceite. Aunque digan que el aceite no influye, a mi de esta manera no se me pegan y me quedan perfectos. Echamos los gnocchis, revolvemos un poquito y cuando suben todos ya están listos para servir. Quedan riquísimos en serio, van con cualquier salsa y como vieron son bien fáciles así que estoy seguro, los van a hacer. Si les gustó este video espero me apoyen regalándome un like, compartiéndolo y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!